¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos el unboxing completo de esta nueva propuesta por parte de TCL Tab10S. Que realmente con todo este tema del home office vino un crecimiento enorme por la búsqueda de tablets y por supuesto la marca no se podía quedar atrás y nos trajo esta propuesta en un segmento de entrada. Así que pues nada, empecemos con este video. Y bueno vamos a comenzar con este desempaquetado unboxing. Primero que nada tenemos una caja bastante sencilla, ya de primera podemos ver el producto. En la parte de atrás encontramos algunas de sus características más importantes. Para empezar tenemos una pantalla de 10,1 pulgadas con una resolución Full HD. Tenemos un procesador de 8 núcleos, Android 10, batería de 8000 mAh, un almacenamiento de 32 GB, 3 GB de memoria RAM, tenemos altavoces duales. Así que bueno, espero que les esté gustando este video. Realmente intentamos que no solamente sea un unboxing aburrido y literal poner la cámara y vámonos ya, sino que realmente sea una propuesta visualmente más atractiva. Así que bueno, vamos a ver qué encontramos dentro de la caja. Para empezar por supuesto tenemos por aquí la tablet. Que realmente no les voy a mentir, ya había abierto yo la caja para ver qué tal se veía. No me pude aguantar las ganas y realmente está bastante bonita. Pero bueno, vamos a hablar de ella después. Vamos a ver qué más encontramos dentro de su caja. Y bien de este lado tenemos sus diferentes compartimientos donde vamos a encontrar todos sus accesorios. Para empezar, de este lado tenemos una cajita bastante sencilla donde encontramos una pluma y por supuesto la herramienta para acceder a la memoria SD. También tenemos manuales de usuario que sí, sé que nadie lee. Y realmente esta pluma es un añadido muy importante y bastante bueno que lo incluya. De este lado tenemos otra cajita donde vamos a encontrar justamente todo para cargarla. Tenemos la cajita de carga que me parece que es de 18W ya que tendremos carga rápida. También el cable de datos con conexión tipo C por supuesto. Y bueno, eso es realmente lo único que encontramos de la caja. Lo que más me gustó por supuesto fue la plumilla. Pero bueno, ahora sí pasemos con la tableta. En este caso contamos con un diseño muy muy bonito. Tiene como un acabado texturizado, como de piedra, no sé, realmente me encantó la parte de atrás. Y en los laterales encontramos dos altavoces que realmente te van a permitir tener un mejor sonido, sonido de calidad. Por la pantalla tenemos un panel de 10,1 pulgadas con una resolución Full HD. Realmente tenemos una pantalla bastante bonita. Me gustan los colores y creo que le falta un poquito más de brillo. Sin embargo cuenta con buenos ángulos de visión. Si hablamos de la parte interna, encontramos un procesador de 8 núcleos con 3 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna. Lo cual quiere decir que realmente no va a haber ningún problema con aplicaciones generales. También de edición, también para la escuela. No sé si estás ocupando de repente Zoom, Google Meet y todas estas aplicaciones de videollamadas no vas a tener ningún problema. Eso sí, creo que para juegos realmente no va a ser lo ideal. Creo que hay otras opciones en el mercado, pero si realmente lo ocupas para eso, trabajo o complemento para tu día a día, creo que no está nada mal. Pasemos ahora con las cámaras. Donde tenemos una configuración de dos lentes. Donde la cámara principal es de 8 megapíxeles y cámara frontal de 5 megapíxeles. Realmente será una cámara muy sencilla, ya que en tablets no es su principal uso. Sin embargo cuenta con diferentes modos. Realmente va a ser muy útil para redes sociales inclusive o bien para videollamadas. Tenemos aquí el modo automático. Tenemos video. Filtro. Tenemos diferentes opciones y detalles. Este por ejemplo me gusta. Vamos a realizar aquí una foto. También tenemos tecnología stop motion que realmente no se espera en los mejores resultados o la mejor calidad. Pero bueno, se agradece contar con diferentes módulos en su apartado de las cámaras. Y bien, finalmente pasemos con lo más importante, el precio. Que es de nada más y nada menos que de 5,600 pesos mexicanos. Un costo ligeramente caro, no les voy a mentir. Creo que por este rango de precio hay otras opciones en el mercado. Pero bueno, no está nada mal. Creo que al final vas a tener una tablet funcional que si le conectas un teclado puedes complementar aún mejor tu experiencia. Y realmente es súper recomendada para todo el tema de la escuela y trabajo. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas. ¿La comprarías o no? Todo, todo déjamelo por aquí abajo. Y por supuesto no olvides ir a seguirme a todas mis redes sociales. Donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte. Hasta luego. Bye.